Se que te gusta la vida buena Y que mi nombre en la calle suena Estás adicta, este sistema Te gusta la vida que llevo En la mirada te lo veo Avísame y salgo a buscarte Yo sé que tú quieres montarte Te gusta la vida que llevo En la mirada te lo veo Avísame y salgo a buscarte Yo sé que tú quieres montarte Te gusta romcarme, yo te voy a probar El set de los kilos se lo va a robar Lo amarras tú misma y le disparas Hasta que no la vas y de jalar no para Te gustan los lujos y esta vida O sea conmigo te doy lo que es vida Ahora te empatilla, todo se te olvida Hace cine, pilla, nos vamos a aludir Que nadie nos coja, tienes que hacer bucha Y bien party roja, grita que te escuche Disfruta lo bueno, pulso un día se acaba Modela desnuda y no me hable pago Aprovecha el tiempo, vamos pa' otra vuelta De noche no llego, me espera despierta Chambea la corta, mantente alerta Chequea la puerta, no la deja abierta Que si algo te pasa, yo loco me vuelvo Que no vuelvo a hacerlo y a joder yo vuelvo Quien se quita esto, mira como vivo A veces quiere matar pa' mantenerse vivo La corta no suelto, ni pel pa' la esquina Pendiente a la gente, queda mala espina Cuando el río suena es que agua trae Dale par de días, lo seta y se cae Te gusta la vida que llevo En la mirada te lo veo Avísame y salgo a buscarte Yo sé que tú quieres montarte Te gusta la vida que llevo En la mirada te lo veo Avísame y salgo a buscarte Yo sé que tú quieres montarte Te gusta la vida que llevo En la mirada te lo veo Avísame y salgo a buscarte Yo sé que tú quieres montarte Si te vas conmigo, sé mi cómplice Te toqué allá abajo y la piel te erice Sin forzarlo mucho, yo te hipnotice La vida que quieres yo te la brindé Sé que quieres tocar o la Mercedes con aro Pa' probarme lealtad me dice tranquilo que yo disparo Tú eres una diabla que se las trae La del botelleo siempre hangueando en light Si tú me das lo que yo quiero Prometo que voy a ser sincero Pero enamorarlo no podemos Si tú me das lo que yo quiero Prometo que voy a ser sincero Pero enamorarlo no podemos Te gusta la vida que llevo En la mirada te lo veo Avísame y salgo a buscarte Yo sé que tú quieres montarte Te gusta la vida que llevo En la mirada te lo veo 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 Avísame y salgo a buscarte Yo sé que tú quieres montarte El de la avenida Das Trichinium Yo me lo pancho Dile que la avenida es de nosotros A65 y en puñetas Oído Fresh Desde la casa mágica Dime Z Dime Z On top of the world music